Y listo para la competencia Lindo, Luquetti Pero, pero Señor Zumba Las tabas hacen juego con el pelo, que rico Señor Zumba, por favor Quiero escuchar usted Quiero saber Que opina y que se siente Enfrentarse con otro histórico de su guerra Con el señor Inno Pesarece Pero la verdad, la verdad Zumba, la verdad Con honestidad No, yo la verdad Yo le tengo mucho respeto a Inno Pesarece Pero pensé que iban a ponerme No sé, un Inno Pesarece ¿Te parece que es muy mal competidor? O un pato parado Ha venido exigente Hace años que no lo veo competir Es más, cuando fue a combate Estaba de maniquí Parecía un tacho Parecía el tacho de la mamacha O sea Yo la verdad Lo veía así Participando no lo vi Con honestidad, por supuesto Zumba, ¿puede controlarse, por favor? Zumba, recuerda Que te vas a enfrentar a Inno No sé si lo quiere seguir picando A ver, sí A ver Producción Luego De ver este especímen Que acaba de ingresar De enfrentar Al señor Inno Pesarece Y vamos rápidamente A armar la siguiente competencia Porque ellos se van a enfrentar En un juego Que se llama Los 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 Gana, gana Tiene la posibilidad de elegir A un equipo china Oye, china Ha venido guapísima el día de hoy Oye, Piro, gracias De verdad Que me he bañado como tres veces ayer Creo que eso debe ser Vamos, muy bien Nos preparamos entonces Recordemos que se va a enfrentar Dino Pesarece Contra Zumba Ojo Los dos son históricos Uno de estos es guerra Y el otro de combate Y el día de hoy El ganador en este duelo Va a tener la posibilidad De elegir Al equipo Ojo Zumba Siempre Siempre A pesar de una que otra cosa Que ha hecho Siempre ha sido el equipo rojo Estamos listos, Mr. G Listo Dino Pesarece Listo Zumba Tres Dos Uno ¡Ah! Los ganamos ¿Quién ganará? ¿Quién podrá elegir primero A su equipo? Ya lo dijo Piero Zumba Tiene una preferencia Pesarece por supuesto También cada uno Representativo de cada programa Parece que está siendo Un poquito más rápido Señor Gino Pesarece ¡Vamos! ¡Zumba! 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 ¡El histórico De toda guerra Allí no Pesarece Alante Y se aproxima Zumba Pesarece Viene toda la delantera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apura! 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 ¡Vamos! ¡Hasta el final Gino! ¡Adelante! ¡Se levanta! ¡Zumba! ¡No! ¡Pesarece! ¡Vamos! ¡Llevan la delantera ¡Ya con cuidado! ¡Dale! ¡Vamos Zumba! ¡Vamos! ¡Con una mano nada más! ¡Vamos Zumba! ¡Vamos Zumba! ¡Bien Zumba! ¡Ya lo tienes! ¡Más de la mitad adelante! ¡Que no se me caiga! ¡Cuidado! ¡Ya lo tienes Zumba! ¡Ya lo tienes Zumba! ¡Calma! ¡Se puso nervioso! ¡Se puso nervioso Zumba! ¡Dale! ¡Vamos Zumba! ¡Zumba! ¡Acelera! ¡Vamos Zumba! ¡Apúrate! ¡Acelera! ¡Dale Zumba! ¡Rápido Gino! Como si fuera un tic toc con tu viejo, dale su pa'l otro lado. Rápido Gino. Vamos que se le va a caer todo. Dale que se le va a caer todo. Dale dale dale. Dale Gino. Dale Gino. Dale Gino. Dale Gino. Un escudo dice. A ver. ¡Eso! ¿Cómo que un Gino hace esto? ¿Cómo que un Patricio parodia? Ahí está Gino Pesaresi ganándole una zumba. Está fuera de ritmo y fuera de forma zumba. Muy bien. ¿Qué pasa zumba? Alejes un poquito mientras vemos la repetición. Obviamente lo que ha sido el enfrentamiento entre dos históricos. Un histórico de combate y un histórico de estos. Señor Gino Pesaresi y zumba. El ganador en este caso señor Pesaresi que ha sido menospreciado al inicio por zumba. Va a elegir equipo. Señor Pesaresi lo escucha. Señor Gino Pesaresi. Efectivamente tuve una bonita experiencia en la última temporada de combate. Conocí el equipo verde. Conocí el equipo rojo y gané. Les gané mucho respeto. Pero como ustedes lo dicen. Yo soy un histórico. Nací con este programa. Y este programa le tengo demasiado cariño. Un amor increíble. Así que tengo que ser un guerrero. Y quiero volver a un equipo que me dio muchas cosas. Este equipo también me vio nacer. Así que vamos a quitarle un poco de veneno a esas cobras. ¡Vamos para las cobras papá! ¡Pesaresi! ¡Chino Pesaresi es el equipo de las cobras! Va a colocarte ya su uniforme. ¡Chino Pesaresi emocionado por el cariño especial que le tiene al equipo de las cobras! Que en esta temporada regresa a sus pantallas. ¡Chino recordemos la Cobra Blanca! ¡La Cobra Blanca! ¡Es verdad! ¡Señor Zumba! ¡Señor Zumba! Zumba quiere ser verde en el tribunal, obviamente. ¡Mire el pelo! Lo escucho, tribunal. Como usted esta noche ha venido con los cabellos de color verde. Yo, en esta temporada, lo pondré en el equipo del color rojo. ¡Sumba! ¡Es el equipo rojo! Va a parecer una sandía, tribunal. ¡Un amor en el equipo! ¡Señor Zahid! ¿Qué pasa? ¡Uy, la alegría de Zahid! ¡Señor Zahid! ¿Por qué? ¿Por qué las lágrimas? Debajo de la mascarilla, yo sé que Zahid se está riendo, señor tribunal. ¡Señor Zahid, por favor! Ya se comió cuatro mascarillas. Yo creí que usted se iba a alegrar porque el señor Zumba es una persona alegre, carismática. Pero usted parece que le doliera que lo haya mencionado. Zahid está feliz. Oye, pero a mí me acaban de pasar ahorita a Michelle así de lejos un datito. Supuestamente, Zumba es más rojo que Zahid. Entonces, tiene mucho cariño al equipo porque Zahid no se sentiría tan contento. Ahora, me parece que estamos asumiendo algo porque sabemos que la mascarilla estaba... Bueno, el equipo rojo. La personalidad de Zahid, ¿no? Muy bien, ahora sí, chicos. Equipo rojo, escúchame bien. Hoy yo les tengo un regalo. ¿El equipo rojo? Así es. Señor director, por favor, ponche la caja. ¿Caja? A ver, perdón, no sabía que iba a haber nuevos ingresos, ah. Mira esa caja roja. Es una caja roja. Quiere decir que es una persona identificada netamente con el equipo rojo. Es una sorpresa para ellos. La persona que se encuentra en esa caja. Ya está con el uniforme del equipo rojo. Aquí está. Este participante va a entrar directamente al equipo rojo. ¿Y lo va a poner contento el capitán o no? Me imagino que sí, después de lo de Zahid. Lo va a poner más que contento al señor Zahid Palau. Qué bueno. Porque como que no está muy feliz con Zahid Palau. Entonces me imagino que la sorpresa que tiene el tribunal es para que el señor Zahid esté desbordante de alegría y de felicidad. Para compensarse ahí. El personaje que se encuentra dentro de la caja es uno de los mejores competidores que ha tenido combate. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Y lo ha pedido Zahid dos, Juan. Y podemos tener unas pistitas tal vez. Voy a soltar la primera pista. Ok. Primero dijo que es uno de los mejores competidores del programa y luego dijo que es mujer. Bueno, pero por qué no una mujer podría ser una espectacular competidora. Está Karen Dejo en el equipo como le daba su derecho de Zahid. Por lo tanto, si estamos hablando de una de las mejores, quiere decir que Zahid puede armar un excelente equipo. Ojo, hay que aclararle al público que Karen Dejo está suspendida, al igual que Ivana Iturbe, hasta el día de mañana por una situación complicada que ellas ya enfrentaron aquí. Pero Karen ya tiene equipo y está en el equipo rojo. Tribunal. Señor Zahid, ¿usted confía en mí? Señor Zahid, ¿usted confía en mí o no confía en mí? Más o menos, dice. Soso. Soso. Señor Duile, ¿usted confía en mí o no confía en mí? Bueno, Duile confía en todo el mundo, señor. Señor Zuma, ¿usted confía en su tribunal o no confía en mí? Él por patero confía en todo el mundo, señor. Entonces llegó el momento de abrir la caja. ¡Dios mío! ¡Ya, por favor! ¿Cómo me encantaría que la maquina de Zahid sea transparente? ¡Con ustedes, equipo rojo! ¡Un gran refuerzo! ¡Qué lindo, ah! ¿Qué será? ¡Ella que merecerá que prende al equipo rojo! ¡Con ustedes, Diosito! ¡La señorita! ¡Ay, violita! ¡Maca, mire, mire! ¡Maca, mire, mire! ¡El equipo rojo vuelve en la traviesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Chuta! ¡Ay, Dios mío, lo de Macarena! ¡Maca, mire, mire! ¿Qué tal el equipo, ah? El que se armado del equipo rojo. Karen, loco y Macarena. Dos de las mejores competidores en la historia de reality de competencia. Ahora entendemos, ¿eh? Ahí viene con el distanciamiento. ¡Ahí nomás, Maca, Maca, Maca! ¡Ahí nomás, usted nomás! Es que tiene mucha energía. Sí, mucha energía. Ha estado guardada desde ayer en la caja, por eso salió así con tanta viada. Muy bien, Macarena, entonces ya tiene rápidamente equipo. Por favor, acérquese al micro. ¿Y qué tiene que decirle el capitán? Que lo vemos contento. Yo lo veo por las orejas de Zahid. Bienvenida, Macarena, nuevamente. Gracias, gracias por la oportunidad. Estoy súper agradecida. Contentísima de volver. Nada, feliz. El equipo rojo es mi equipo de siempre. Siempre estaba ahí. Yo nací ahí. Mucho antes que todo, que varios. Así que nada, darle con todo. Sé que venimos por una causa súper linda y súper especial. Así que ponerme todas las ganas. ¿Cómo que Macarena? Bienvenida, Macarena Vélez al equipo rojo. Y tu vuelta y tu guerra. Muy bien. Ojo, ¿qué tal el equipo? Miren, tiene tremendo equipo el equipo rojo. Tiene Zahid Palau, Karen Dejo, Duilio Baleguona, Macarena Vélez, tremendo equipo. Ay, 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 piero, 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 piero. ¿Qué cosa? Faltado alguien en el equipo rojo. Obviamente, estamos hablando de Zumba. Ay, ay, yo pensé que acabas de entrar. No, no, no. Muy bien, señor del tribunal. ¿A quién llamamos ahora? Ahora voy a llamar al contidero, dentro de todos nuestros buenos competidores, ellas son las mejores. Quiero llamar a la señorita Ducelia. Ok, Ducelia Chavarilla, vas por favor colocándote en tu lugar. Y a la señorita Paloma Piusa. Paloma, por favor, manténlo la distancia al centro. Bueno, manténlo la distancia, Ducelia, un poquito más a la izquierda, tú a la izquierda, ahí está, perfecto. Bien Paloma, dígame tribunal, ¿ahora qué va a pasar? Ellas se van a enfrentar en un juego. La que gane tendrá la primera opción para escoger entre la señorita Luciano Buster. La señorita Rosángel Espinosa y la señorita Luana. Ok, ok, ok. Entonces, Ducelia se enfrentará a Paloma Piusa y la que gane tendrá la oportunidad de elegir entre Luana, entre Rosángel y Luciano. Muy bien, producción, armamos rápidamente lo que va a ser el duelo que van a tener Paloma Piusa y Ducelia. Esta competencia se llama... ¡Ruta Pension! Muy bien, vamos a ver a dos de las mejores competidoras, como ya lo anunció el tribunal, en competencia para tener la primera opción para elegir a una de las chicas que vamos a mencionar. Luciana Piusa. ¿Quién es? Luciana, ¿no? Rosángel Espinosa. ¿Y qué más? Y Luana Barro. Bueno, tres buenas competidoras, más o menos ahí tienen el mismo nivel por ahí, así que esto va a estar interesante. Recordemos que se enfrenta a Paloma y Ducelia. Y ayer les de la competencia, también recordar que son cuatro equipos, cada una lucha por una labor social. El día viernes, una bolsa enorme de 20.000 soles para la labor social que tengan la oportunidad de ganar junto con su equipo. Más adelante, aprendo jugando. Los teléfonos en pantalla rápidamente, señor director. ¿Por qué? Porque entre muy poquito tú vas a tener la oportunidad que estás en tu casa de poder participar por alimentos. Porque te podamos pagar, por ejemplo, China. La luz, por ejemplo. No está complicado, claro. Tiene que prorratear el tema y el tema de la luz, el agua, los servicios. Bueno, acá vamos a colaborar un poquito. Efectivo también. Efectivo también. Escúchame, no lo sabe nadie, ¿ah? ¿Qué? Cuéntame. Pero en el siguiente, en Aprendo Cuando, se pueden ganar, escucha bien, ¿ah? Se pueden ganar hasta 2.000 soles en efectivo. ¿2.000 soles en efectivo? 2.000 soles en efectivo. Ahí están los teléfonos en pantalla. Llama ya, te sacamos del problema ahorita con el tema, por ejemplo, de pagar la luz, el agua, el teléfono. Dios mío, la gente está... Las compras por ahí, la comida, las medicinas, alguien lo necesita. Es una muy buena oportunidad para que participen y puedan ganarse este 2.000 soles. ¿Qué tal premio, ah? Muy bien, vamos a prepararnos entonces para la siguiente competencia. Ya está Paloma Fiusa, ya está Tuzelia en posición, mi querido Mr. G. Ya están dos de las mejores competidoras del programa, así que cuando quiera, Mr. G. La ganadora escogerá a la próxima integrante del equipo. 1, 2, 3, 2, 1, va. Ah, tiene que romper, hay que romper en el bloque. Comenzó la competencia aquí, el E. E. G. Valoma Fiusa, la piedra frente a la poderosa. Duzelia Echeverría. Pequena ventaja para Duzelia Echeverría que comienza a romper el primer bloque. De concreto lo rompe Duzelia Echeverría y hay una tremenda soga adentro, ah. Duzelia Echeverría haciendo el edificio. Recordemos que están compitiendo, ya están paradas en la parte posterior. Está Luciana, está Luana, está Rosangla, la que gana, tiene la primera opción para elegir. Vamos con todo, vamos China, vamos Mr. G. Vamos chicas. Vamos para que tengan esta primera opción para elegir a una de las tres antes mencionadas. Aquí trae la soga Duzelia sacando ventana, problemas para Paloma Fiusa. Un poquito a Paloma. Duzelia Echeverría en ruta pesada. En esta guerra, Duzelia va a Duzelia, última parte de la competencia. Ventaja para la poderosa, ahí está Duzelia Echeverría avanzando. Duzelia con todo, último metro de soga para Duzelia. ¡Vamos, Paloma, vamos! ¡Vamos, Paloma, reacción! ¡Hasta el final, Paloma, vamos, hasta el final! Es la oportunidad de poder elegir a un competidor para Duzelia. Parece que lo tiene Duzelia. ¡Vamos, Duzelia! ¡Duzelia! ¡Parece que lo tiene Duzelia! ¡Vamos, Duzelia! ¡Vamos, Duzelia! ¡Vamos, Duzelia! Los leones tendrían la primera opción para elegir entre las tres competidoras que mencionamos a Ceguisa. Luana Barrón, Rosángela Espinosa y Luciana Fuster. Son las tres chicas que van a pararse aquí, que van a empezar ya a venir hacia el set para ver a quién elegirían los leones. Me imagino que Duzelia también lo tendría que conversar con Patricio. A ver, ahí hay, son tres competidoras, las tres son buenas, creo yo. Luana por un tema de experiencia, tal vez, un poquito atrás, pero no quita que sea muy buena en ciertas pruebas. Así que vamos a ver qué es lo que tienen que decir los leones. Y en la primera opción, recordemos que estamos terminando ya de dividir equipos para poder empezar a competir por su labor social en esta semana. 20.000 soles en un tremendo pozo formado por los chicos. Ahora sí, nos preparamos para escuchar qué tienen que decir los leones mientras vemos la repetición. El triunfo de Duzelia Cheval, que le ganó por bastante, ¿eh? Sí, tuvo bastante ventaja. Qué fuerte esa parte, ¿no? Donde rompen el concreto, qué fuerza tienen que tener. Agota, agota, agotador. Muy bien. Estamos, a ver, como han ganado los leones, tienen la opción el capitán de acercarse y mencionar a quién elegiría. Entre Luciana, Luana y Rosangela Espinoza. Señor capitán, Patricio Parodi, lo escuchamos. A ver, voy a escoger a esta persona porque su personalidad va con la personalidad de los leones. Además de ser la mejor dentro de las tres que me han dado a escoger. Así que en esta oportunidad, gracias al punto que nos ha dado Duzelia, vamos a escoger a Luciana Fuster. ¡Luciana Fuster en el equipo de los leones! ¡Lucianita! Pasa el equipo de los leones, liderado por Patricio Parodi. Después del puntazo que les dio Duzelia Cheval y ella corre emocionada a ponerse ya su uniforme. Va contenta Luciana Fuster para colocarse en el uniforme de los leones. Señor Cardoso, por favor, usted tiene que elegir entre Luana y Rosangela. ¿Qué opina de las dos participantes que quedan, señor Cardoso? Bueno, esperaba que venía alguien fuerte dentro de una caja para las cobras, pero no estoy con buena opción. Entonces, no sé, yo voy... A ver, para mejorar la apuesta y las opciones que tienes, tienes a Luana, tienes a Rosangela. Y para que tengas una mejor opción, tienes también ahora a Ivana Iturbe, que está suspendida. Que todo complique la situación aún más todavía, Rosario. Un poquito, señor. Me pone tan fácil, ¿no? Como capitán, armar un buen equipo escogiendo eso. Por eso yo voy a tener que escoger a una chica que necesita dos mascarillas. ¿Ah? Voy a escoger a la chica que necesita... ¿Por qué lo dices? Por doble cara. ¡Uh! O sea, una mascarilla para adelante y otra para la... Ah, no. Sí, las dos mascarillas por doble cara. Me quedo contigo por falta de opción. Señor Rafael Cardoso, felizmente que había reflexionado en toda esta cuarentena. No, el llanto de ayer fue porque se había aguantado un montón de cosas, ¿no? Porque había reflexionado. Él lo soltó ayer, pero... Bueno, la... Escúchame, es competencia. Yo vine para eso, vine para competir. Vine para armar buen equipo. Y tenía que escoger entre los mejores. Y de verdad no estoy teniendo esta opción. Yo creo que Luana llegó acá. Está demostrando todavía, pero está empezando. Le falta un poco. Iván está en su casa.